Música Coflor de las Andes, el gemio del Huaytapayana, llenó los más importantes coliseos limeños identificándose con las clases populares. De esa manera se llevó a ganar el cariño y el respeto de todo el Perú. El gemio del Huaytapayana llevó en sus letras y melodiosa voz la esperanza del migrante, del campesino, del obrero, del minero y del transportista. El picacho, como le gustaba que lo llamara, conquistó la capital con ese sentimiento serrano e hizo zapatear a los andinos residentes en Lima al ritmo del huayno. Música Contrario a lo que la mayoría de personas piensa, el genio del Huaytapayana nació en Huantayacucho según su partida de bautismo. Sin embargo, siempre se encontraba en la ciudad incontrastable, donde se identificó con la cultura huanca. Llegó desde muy pequeño a nuestra ciudad, donde fue bautizado nuevamente. Segundo Inició su carrera artística a los 17 años Desde pequeño, el picaflor de los Andes emocionaba a muchos por la maravillosa voz que tenía, el cual se parecía a un pájaro. Y a los 17 años, se para por primera vez en un escenario. Cero Fue chofer de carreteras y trabajador en minas. El picaflor de los Andes fue de una condición humilde. Trabajó como transportista y minero desde muy joven. Actividades donde empezó a notar las vivencias diarias de los conflictos sociales, de los grupos familiares ubicados en las alturas del Perú profundo. Estas experiencias inspiraron en su gran tema El Obrero, donde se expone el maltrato y explotación de los mineros de Cerro de Paso. Cuarto José María Arguedas le invita a inscribirse a la Casa de la Cultura. El maestro José María Arguedas y el querido Picacho tuvieron una gran amistad. En 1960, cuando el picaflor se presentó en el Coliseo Nacional, el Taita le invita a inscribirse como artista vernacular en los registros de la Casa de la Cultura. Desde esa vez, queda con el nombre y en 1962 graba su primer disco sencillo, Margarita Wambla. 5. Entierro Multitudinario El lunes 14 de julio de 1975, la vida del genio del Huaytapayana llegó a su fin, haciéndose eterno en todo el pueblo. Falleció en la Oroya por una mielitis e infarto y horas después fue trasladado a Lima, donde se realizó su entierro en el cementerio El Ángel. En la capital, fue recibido y homenajeado por más de 100.000 personas, hecho que asombró y paralizó a todo el país. El rey del Tío Pío, el intérprete de Yo soy huancaino por algo, dejó muchas enseñanzas para todos los niños, jóvenes y adultos, dejando un legado el cual todos deberíamos sentirnos orgullosos. El rey del Tío Pío